Feliz por el momento personal y profesional que está atravesando, Noelia López celebra este domingo su 35 cumpleaños. Intentando ser reservada con su vida privada y así alejar sus relaciones personales del foco mediático, la modelo está viviendo un verano de ensueño al lado de su pareja Jesús Benavides, con el que presume de relación siempre que puede. Aunque la felicitación que más ilusión le hará será la de su hijo Arnaldo, con el que tiene una relación muy especial, Noelia tendrá también tiempo de soplar las velas de su tarta, rodeada de amigos y familiares con los que cuenta en su día a día. Fruto de su relación con el hostelero Arnaldo Alonso Pinto, entre principios de 2015 y verano de 2018, Noelia exprime al máximo su faceta de mamá, intentando compartir con su hijo los momentos más importantes de su vida.